Amigos, amigas de nuestra ciudad de Medley, llegó el momento de votar. Si tú votaste, qué bien, pero si tú no has votado es la oportunidad de decidir por una candidata, joven, empresaria, no politiquera, la mejor candidata al consejo, Stephanie Otero Pisati, y nacida aquí. Es el momento de ayudar a su comunidad. Medley, es la ciudad de ella y la tuya. Otero, con la oportunidad de correr al puesto de concejal para servir a su comunidad. Humildemente denle el voto. Si gana usará todas sus habilidades y experiencia para facilitar proyectos nuevos e innovadores que beneficien a todos. Incluya los negocios. Denle el voto. No por interés propio, sino por una visión futurista de lo que se necesita en nuestra ciudad. Los niños y residentes de la tercera edad serán su prioridad. Todos los proyectos serán beneficios positivos. Voten 129 por ella. Ocupará un gran cargo con mucha dedicación. Integridad, transparencia y sobre todo respeto. Medley es su hogar. Por esto y más elija Yota para concejal. Liderazgo innovador. Para nuestra ciudad. Para nuestros residentes. Para tu futuro. Vota Casillas 129. Ella será la voz en el consejo. Elons mayores Щurlko Mail. Óptimo. Hombre lanzó Kingly recupero wrage. ¿Qué te ha gustado el naszego de la города? ¿Qué te ha gustado el nuestro클? ¿Qué te ha gustado el nuestro deseo? No.